Avance de obras del cable aéreo de Siloé, estación Lleras, hoy 28 de mayo Están instalando una de las capuchas, uno de los túneles por donde entran y salen las cabinas Este es Siloé City, Fundación Nueva Luz, para el mundo entero en el avance de obras del cable aéreo de Siloé Ahí está la grúa pues, instalando ese túnel blanco en hierro que se construye en las demás estaciones